El ministro de Trabajo busca facilitar empleos legales en el exterior para varios salvadoreños. Estuvo una reunión con representantes del Parlamento de Trabajo de Estados Unidos, con quienes abordó prioritariamente el tema y aseguró que ya se tienen las primeras respuestas. Y en los próximos días estamos pensando que va a salir nuestro primer contingente. Claro, va a llevar un mes y medio, dos meses de inducción. Y vengo contento porque en Washington los empresarios que residen en Estados Unidos y son origen salvadoreño, están diciendo que en diciembre y enero vienen a hacer ya inversiones fuertes al país. Y dos, me reuní con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y me dijeron que nos van a ampliar la bitácora de oportunidades con las visas temporales. Este programa de visas contará con un estricto proceso precalificatorio y calificación, el cual será únicamente por medio de una plataforma digital administrada por profesionales del Ministerio de Trabajo en coordinación con la Embajada de Estados Unidos. Significa que no recibirán en físico la documentación.